Excelente, excelente, muchas gracias por esta participación de Hugo Castro Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Estamos invitando a un personaje especial de la historia de Quintana Roo, a don Jesús Martínez Ross, exgobernador del Estado. Bienvenido, muchas gracias don Jesús, un honor. Es expositor también en este gran programa. Gracias. A cargo de nuestra Presidenta Municipal, licenciada Mara Lezana. Gracias. Me da un gusto enorme estar aquí. Fernando, gracias por lo que has hecho siempre por Cancún. Gracias por hacer este evento. Creo que iniciar de esta manera el 50 aniversario de Cancún con este ciclo de conferencias no podría haber sido mejor. Muchísimas gracias, Fernando Martí. Orgullosamente cronista de la ciudad. Qué maravilla. A Miguel Cetina, gracias. Presente en Puerto Morelos. Al ratito nos dará una charla. A don Hugo Castro Aranda, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchísimas gracias por sus bellas palabras y por ese gran remate de larga vida. Muchísimas gracias. A don Jesús Martínez Ross, gobernador, primer gobernador de Quintana Roo en 1975. Y tú hablabas de que había aquellos que forjaron esta ciudad, que crearon esta ciudad, que se imaginaron esta ciudad. Pues tienes la posibilidad de escuchar también en esas entrevistas las historias de quienes primero nos gobernaron. Así que qué maravilla. Me da mucho gusto saludar a tantos amigos hoy, a tantas amigas. Al diputado Gustavo Miranda, de la XVI Legislatura. Al doctor Miguel Borges Martín, muchísimas gracias por estar aquí. A don Francisco López Mena, a Tere, faltó el nieto, que ya lo conocí, está precioso. A los fundadores, a los guioneros, a los historiadores, a tantos y tantas amigas, secretarios, exsecretarios de turismo. Allá veo a Memo Martínez, a don Rafa Lara, que tiene historias padrísimas que contar. La verdad es que es muy grato saludarlos. Y no los digo a todos porque vamos a salir aquí a las nueve de la noche. Pero todos amigos y todos parte importante de esta historia. Qué maravilla que sean parte de estos 50 aniversarios. De verdad, todos han sido parte fundamental. Todos tienen una historia que contar. Y todos tendrán esas historias para contárselas a los nietos. Me es muy grato, de verdad, saludar a los integrantes de la sociedad Andrés Quintana Roo. Me da mucha emoción estar aquí, que tengamos la posibilidad de vivir el 50 aniversario de Cancún. Sin duda alguna, es una enorme bendición. Este ciclo de conferencias que hoy iniciamos, Cancún 50 años, reúne a más de 25 personalidades. Entre ex gobernadores, expresidentes municipales, hoteleros con una gran trayectoria, empresarios que creyeron, que invirtieron y que hicieron este hermoso destino. A protagonistas, vamos, que planearon y construyeron esos cimientos de lo que hoy es sin duda alguna el mejor destino turístico en América Latina. Y uno de los favoritos a nivel mundial. No hay alguien a quien le digas Cancún y que no le brille la cara y que te diga, ¿vives en Cancún? ¡Qué maravilla! No hay un lugar en el mundo en donde no nos digan que es un privilegio vivir en Cancún. Cada martes, para que lo noten en las agendas, habrá dos exposiciones. Hoy empezaremos con el cronista de Puerto Morelos. Antes parte de Benito Juárez, Puerto Morelos, con Miguel Ángel Cetina. Y la conferencia se llama La Colonización de Cancún y sus alrededores. Después nos va a honrar con su presencia el primer gobernador constitucional de Quintana Roo, que ya está aquí en el escenario, don Jesús Martínez Ross. Y nos va a hablar justamente de la fundación de Cancún, vista desde la capital de nuestro estado, desde Chetumal. Estas conferencias tienen como objetivo narrar cómo se construyó nuestra ciudad, cómo podemos abordar diversos temas en torno al trazo urbano, la constitución de 1975, la creación de este municipio que está cumpliendo este año 50 años, nuestro escudo. El origen de esta marca tan importante que es Cancún. Me da mucho gusto ver a fundadores, ver a los pioneros, ver a tanta gente que ha sido parte fundamental de lo que es hoy esta maravillosa tierra, esta ciudad que nos ha abierto las puertas a todos nosotros. Desde hace tantos años en donde hemos tenido la oportunidad de ver nacer a nuestros hijos y a algunos la gran fortuna de ver nacer a sus nietos. Así que este ciclo de conferencias concluye el 31 de marzo. No hay pretexto. Yo sí creo que hay que darnos el tiempo para reencontrarnos. Primero que nada, no se vale vernos nada más en los velorios, nuestra Padre, hay que vernos en esto, en las conferencias, hay que vernos y compartir lo que hemos vivido en este, insisto, en este hermoso lugar. Es hasta el 31 de marzo, así que es todos los martes. No hay pretexto, mi querido amigo. Y el día de hoy vamos a iniciar con esta actividad. Tenemos más de 200 iniciativas en el aniversario de Cancún, en este 50 aniversario. Y sin duda alguna, iniciar con esta, iniciamos con el pie derecho. Gracias a Gaby por la iniciativa que se destine el 2020 y a las 11 y a todo el equipo de mujeres por hacer el 2020 el año del aniversario de Cancún aquí en Quintana Roo. Y bueno, pues vamos a tener muchos eventos. Creo que sí hay que gritarle al mundo que estamos de fiesta. Creo que hay que recordarle al mundo que tenemos las playas más hermosas, que tenemos la blanca arena más suave y que tenemos sin duda alguna a la mejor gente dando el mejor servicio. Está en Cancún, es nuestro, es de Quintana Roo y yo coincido con larga vida y una vida próspera. Que Dios los bendiga en estos 50 años y siempre. Muchas gracias. Y lo declaramos son las Siete con Siendo las 19 horas con 37 minutos del día martes 14 de enero del 2020 Y hoy te doy por inaugurado este ciclo de conferencias Sociedad Andrés Quintana Roo como parte de los festejos por el 50 aniversario de Cancún. Enhorabuena amigo, enhorabuena para todos los benitojuarenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante mensaje de reflexión. Y con estas palabras la parte protocolaria de inicio de esta actividad concluye. Agradecemos la presencia de las autoridades y personalidades en el presidium. Vamos a marcar un brevísimo receso. Agradecemos la presencia de las autoridades y comenzamos con las exposiciones. Presidente, muchas gracias. 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 Gracias.